...desagradables, desangelados, desentusiasmantes. Hace dos o trece días había una cantidad de compañeros que con Algarabía celebraban los votos de Lustó. Y yo digo, cualquiera sea la reflexión que uno haga respecto a si el voto en blanco, el voto a Lustó, el voto útil, el hecho de que tuviéramos que celebrar que las dos figuras que sumaban el voto de la oposición, yo diría de los enemigos de este proyecto, de este andado en los últimos doce años, juntar el 80% o el 70% de las voluntades de la Capital Federal me parece que es que da la medida de cómo se han devaluado nuestras expectativas. Bueno, yo creo que, a diferencia del compañero preopinante, porque el que mencionó hoy lo ha de preopinante, yo creo que Recalde dijo bien que la... o sea, no pudo decir que había sido una decisión incorrecta de la dirección del proyecto, pero que la decisión acertada de designarlo a él como la figura que iba a llevarle adelante la pelea acá en la capital, fue una decisión también y que eso conspiró contra... Bueno, nosotros ahora, yo diría que pasadas las elecciones nacionales, tendríamos que invitarlo a Recalde, tendríamos que retomar, y que tendríamos que agruparnos detrás de él, que además ha llevado adelante una... por primera vez en el kirchnerismo de la capital, una discusión programática, con ideas sólidas, es decir, que en todo lugar donde él se ha encontrado realmente ha estado impecable en cuanto a las opiniones, y creo que ahora, detrás de su figura, podemos... el día de ayer o antes de ayer, frente a una operación de prensa de la Nación, basada en problemas reales de la línea, salió muy de frente a recorrer la terminal aérea, a hablar con la gente, o sea, creo que tiene todas las condiciones porque, digamos, las ideas tienen que tener los intérpretes adecuados, y creo que Recalde está demostrando que puede ser el intérprete adecuado para las ideas que nosotros hemos defendido en la ciudad. Y que a nadie se le ocurra ahora postergar eso, postergar la discusión. ¿Quién erizmo? Nosotros incluidos, no tuvimos política en la ciudad durante todos estos años, hicimos desastres en la legislatura, se votaron cosas que no se debieron haber votado, no se dio una batalla frontal contra el macrismo, y los resultados son esos que tenemos que celebrar que el autor llegue al 49%. Dentro de estos tiempos desangelados tenemos la elección en Buenos Aires. Yo realmente, digamos, estaba para... ¿En la provincia? Cuando hubo en la provincia, yo soy de la provincia, pero ahora voto en Capital, digamos, y también siempre tengo un corazoncito bonaerense, y veía a los domingues con cierta expectativa por su capacidad y por referencias de compañeros, pero realmente las declaraciones de su vice son impresentables. Y los apoyos, y los grupos en los que se basan, algunos intendentes urbanos, que yo el otro día hice un acto con la TACED, la mención... No solamente, digamos... Es claro que hay un énfasis en el peronismo, en los peronistas, digamos, en muchos compañeros, incluso en muchos compañeros que son nuestros compañeros. Pero este es el peronismo al cuadrado, que es el peronismo-peronismo, porque él sabe que hay otros peronistas. Entonces él llama a agruparse detrás del peronismo-peronismo, que es aquel viejo peronismo de hace 40 años, en mi juventud, que es el peronismo de la patria peronista, el peronismo de los supuestos leales a Perón frente al peronismo de los otros, que eran los infiltrados y esas cosas. Yo digo... Por supuesto que Domínguez no es eso, yo no voy a mezclarlo, a confundirlo, qué sé yo. Creo que por táctica electoral no se diferencia muchísimo de eso, ha tenido que encontrar su espacio, pero también podemos ser relativamente piadosos con los discursos electorales. Y por el otro lado estaba López Sabatella, que es un compañero gracioso, que a mi juicio entró en una deriva de un oficialismo desmesurado, digamos, de eso de mención casi religiosa de Néstor y Cristina. Y bueno, no sé, me parece que la mejor forma de defenderse del macartismo de aquellos que acusen de su pasado comunista no es dejarlo de lado, sino levantarlo orgulloso, porque todo nuestro pasado tiene que ser levantado orgullosamente. Y el kirchnerismo se fundó sobre el hecho de que ninguno renunciaba a lo que había sido y a lo que era y con eso entraba el kirchnerismo. Nosotros tenemos que defender, como dijo el compañero, esa consistencia del kirchnerismo que fue la que permitió llevar adelante este proceso. La frase de Néstor con el peronismo solo para transformar a Argentina no alcanza y eso es así. Dentro de estos señalamientos desagradables estuvo ayer el encuentro en Parque Norte. La gema de eso es que el peronismo sería, el énfasis inicial del peronismo sería la producción. Bueno, yo digo, como en mi condición de viejo infiltrado, que eso no fue nunca lo que nosotros por lo menos reivindicamos del peronismo. El peronismo fueron sus tres banderas, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política y con un enorme énfasis en la justicia social. El énfasis en la producción tiene un aroma desarrollista que ya dio, mostró lo que tenía que mostrar con Frondizi y con muchos otros. Creo que esa discusión, digamos, vamos a tener que darla, va a ser la discusión, porque la discusión sobre la producción a secas es la que habilita, como dijo el otro compañero, es lo que habilita la necesidad de los acuerdos internacionales y el nuevo endeudamiento a cualquier precio. Yo creo, alguien dijo que Caraventra tenía que recuperar un papel de vanguardia, creo que la palabra vanguardia a mí no me molesta, estuvo desprestigiada en la práctica política, se la adjudicaron y diría que no y no creo que hayamos sido vanguardia nunca, pero sí creo que tenemos que sostener nuestra mirada crítica, sobre todos los problemas, lo cual no impide que aceptemos la realidad como es, que aceptemos que hay un candidato que es Scioli y que vamos a batallar por el triunfo de Scioli. Pero tampoco vamos a olvidar y si algún papel tenemos, o sea, como grupo somos un número absolutamente insignificante, o sea, el hecho de que nos amuchemos y vayamos a un acto y que ahí vivemos y cantemos o no la marcha, sería hacer señalamientos de aquellas cuestiones que no nos gustan. Esas cuestiones que no nos gustan son de cuestiones simbólicas como que el señor González Oro sea el conductor del acto de proclamación de Scioli y Salini siendo que fue el organizador en el paro del 2008-2009. Yo las peores cosas que he escuchado sobre Néstor y Cristina y sobre todo sobre Cristina se las he escuchado a González Oro en Radio 10 y fue el organizador de los taxistas que todos recordamos el papel que tuvieron. Tenemos que señalar eso y también tenemos que señalar las cuestiones que llevan a plantearse acá hay dos o tres cuestiones que son las que van a decidir. La cuestión de la relación con los organismos internacionales de crédito hay una cadena de cuestiones ahí que son buitres FMI y no el endeudamiento esa es una cuestión decisiva ahí nosotros tenemos que hacer una línea de defensa muy clara eso lo tenemos que señalar desde ahora porque si no es como entregarlo todo. Hoy escuché una declaración de la Roque que la verdad me dio risa me dijo que el próximo ciclo también es el de la profundización del kirchnerismo yo la verdad que iba a avivar por el optimismo digamos yo pienso que podemos aspirar a que a la continuidad de las políticas a la permanencia del sostenimiento creo que el mundo es un mundo que está para los retrocesos más habilitado para los retrocesos que para los avances y que solamente una gran inteligencia política y una gran voluntad política como la que ha tenido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sostenido esto en estos tiempos haciados somos uno de los pocos países que ha podido sostener eso y eso depende y yo no veo que esa voluntad política pese a que yo voy a apoyar lo que yo espero sea la victoria que eso vaya a estar presente el mundo y Grecia del mundo yo creo que el mundo está como como está y eso es lo que habilita estas políticas y estos personajes y candidatos que pululan también en América en América Latina pero yo creo que lo que está en peor son ellos creo que la medida frente a Grecia la deja a Alemania absolutamente al desnudo la imposición de condiciones de humillación que son los que llevaron los acuerdos posterior a la primera guerra mundial los que condujeron inevitablemente a la segunda en este caso eso no va a pasar así porque es un pequeño país pero va a llevar a un cambio es decir entonces yo creo que frente a lo de Grecia tenemos que tener una actitud piadosa he visto comentarios muy jodidos es cierto que nosotros celebramos la victoria en el plebiscito como una victoria nuestra como si hubiera sido una provincia de la Argentina o una elección nacional y que después hubo cierta decepción con la medida pero tenemos que ver cuáles son las condiciones para ese pueblo cuáles son las condiciones para su dirección tenemos que pensar tal vez en una en una especie de Gandhi contemporánea es decir de que el el sacrificio del pueblo griego deje y ya deja totalmente al desnudo a la política imperial de Europa y de los Estados Unidos creo que hay y que esa conciencia va a ir creciendo y que un acuerdo que va a impedir que el pueblo griego siquiera coma no va a poder andar y va a tener que ser revertido y por ahí eso puede ser el piso a partir del cual empiece una nueva discusión a nivel internacional a nivel de los organismos internacionales etc. se habla muy livianamente de dejar el euro y eso digamos dicho desde acá puede parecer fácil Correa que es un gran dirigente que hizo una maravillosa constitución que hizo enormes cambios sociales en su país no ha podido salirse del dólar que le puso caballo hace muchos años antes que él y ahí están los ecuatorianos comerciando unos dólares perjudidos gastados pegados con Sintesco y no puede salirse de ese auténtico cerco yo digo es difícil para nosotros opinar acá estamos teniendo que discutir candidatos que no nos gustan demasiado para poder dar línea para Grecia yo creo que pido que tengamos con ellos toda la solidaridad y un poco de piedad nada más